Tienen que ser más... No, no. Primero, piense lo que vas a hacer. ¿Ya está grabando? Ahí no se ve, eso tiene que estar más cerca, mucho más cerca. Hay que estar más cerca. Tienes tres pelos cuando nací. En el cubo también ponen tres pelos. Se cree otro. Tienes que sacar el sonido. Tienes que poner otro sonido de fondo. ¿Ya? ¿Así? Sí. Está muy... Pues, la tía va. ¿Sabes cómo te voy a jugar? ¿Cómo vas a grabar? ¿Tú lo hacías como un tal de sonido a veces? Sí. Ahora se cree perro, mira. Un pollito, un pollito, un pollito. Eso no va a ser igual con palo, voy. Sí, pero... ¿Tú en Sony Vega? En Sony Vega es todo. En Sony Vega es todo. Todo bien. Porque yo no tengo ese programa. ¿Cómo lo he visto? Descárgalo. Nah, dame mi CD. ¿Dame mi CD? El CD, dame. Lo que pasa el programa, porque el CD no costa. Ah. Si que bueno, si que esto es el CD, te vas a quedar como tonto, que no te costa. Gasteaba. ¿Y cómo vas a grabar el sonido? ¿Pero que esto es un niño voy a grabar? ¿Cómo? Poner esta música de fondo. Hoy mi video es el clip ponerle... A ver que tú andas. A ver, tú vas a explicar cómo estás viviendo. A ver que tú andas. A ver que tú andas. ¿Tú cómo vas a hacer? Tú tienes que estar de boca, agua. Podrías que necesitas algo que ibas ayer. ¿Necesitas un gol? Y aquí, así hacen. Están grabando y van hablando de lo que están haciendo. O primero lo hacen y después graban su boca, su sonido. Sí, voy. Y ahí lo montan. Pero es que están casi todos. Ya quedan un poco de tiempo. Y no voy a dibujar y voy a... A poner... ¿Estás en nada de un chico? Sí. Voy a poner un sonido así de fondo. De un chico. Ese es un hombre. Esa es la cara. Tienes que dibujarlas así. Las cuatro tienen que dibujarlas. No, ¿qué va a ser así? Todo lo que hay en el margen. Yo no sé cuyo con un niño. No, pero... Tienes que dibujarlas así. Joder, faltó dibujar la clínica donde la limpia. Me igualito a tu columna. Ya. Jajaja. Jajaja. Oco. todo lo que vas a hacer es un avión de un avión de fuerza lo vas a hacer en el... ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vos estoy haciendo droga? ¿Qué? ¿Se la comió a la pelota? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ves? Una cosa importante que pasó en cada año a los 5 años 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 es muy importante ¿Tienes que haces malvado o qué? Estabas en la piel y estabas operando la... los padres ¿Pero tienes que indicar que está... ¿Qué pasa ahí? Hay audio Había dos de las niñas que tiene 11 años y la niña pega en el culo ¿Qué pasa? ¿Qué es tu vestido? Qué es tu vestido? Cómo se va a ver No, vamos a ver No, vamos a ver te sento ya en vídeo ¡Suscríbete! Yo lo voy a hacer aquí ¿Se va a ir aquí por un dedo? 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 ¿Otra? Ah, esta es la segunda ¿Los votos o votos? ¿No lo podaste vos? ¿No lo podaste vos? ¿No lo podaste? ¿No lo podaste? ¿Cuántos le tenías que hacer con la oportunidad que te enamoraste? ¿Ah? ¡Hala! ¿Qué es lo que tenías que hacer con la oportunidad que te enamoraste? ¿Ah? Es que es a poner dibujos así que también tengo un dedo ¿Verdadero? ¿Qué es lo que tenías que hacer con la oportunidad que te enamoraste? ¿Qué es lo que tenías que hacer con la oportunidad que te enamoraste? ¿Qué es lo que tenías que hacer con la oportunidad que te enamoraste? ¿No estás grabando? ¿No estás grabando nada? ¿No estás grabando nada? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya.